¿Qué es el encuentro de la responsabilidad penal juvenil? Hoy tenemos 51, de los cuales solo 2 son mujeres. El resto y lo que hemos desarrollado y abordado, y en esto pongo en valor el gran trabajo que ha hecho el director de esta institución, que es trabajar en territorio. Tenemos más de 600 chicos en lo que significan unidades medidas alternativas, como es a lo largo y a lo ancho de la provincia, tratando de no sacarlos de su vínculo, de su entorno, por supuesto con operadores, con seguimiento y con monitoreo. Por supuesto, intentamos que aquellos menores que tienen delitos más leves sean realmente insertados en la sociedad. Como ministra de la provincia, como mujer, como madre y como alguien que tiene una profunda vocación de servicio, creo que solo la educación, el amor, la contención y el tratarlos como sujetos de derecho, va a llevar que a estos niños sean absolutamente insertados en la sociedad. La realidad hoy nos demuestra que nuestra institución tiene solo el 10% de reinternación, uno de los porcentajes más bajos del país, lo cual habla de que realmente nos hemos ocupado y mucho. La dirección ha logrado prácticamente el 100% de la escolarización de estos menores. También se han hecho convenios con UTN, también se trabaja en talleres y también sobre todo nos ocupamos de qué hacen estos chicos cuando salen, cuando en realidad tienen graves problemas en adicciones, en familias, en violencia, que es un flagelo que nos toca a la sociedad toda.